Fin de tema de la unidad 9, lo rendimos miércoles 12 a las 8 de la noche. Y esto si nosotros lo aprobamos, lo que está en condición de regular, vamos a febrero de rendir final. Exacto, si se dice alín. ¿Pero bueno, dirá que promocionamos entonces? Promocionamos, porque la parada tiene que dar. La paramos, dijo el moquito. En diciembre lo hacíamos, pero en marzo se hace el nuevo trácter promocional. Seguro, pero en marzo se hace después. Realmente habían dicho que igual en las mesas de examen se iba a tomar este únicamente a los que promocionaban. Ah, pero eso lo dijeron entre todos, así medio... Ah, nos queda eso, o sea que con este fin de temas se solucionan. Ustedes venden conmigo con este. Cualquier otro tema que hayan rendido después, viene bien para que ustedes hayan servido de colaboración. Y de información, pero yo le voy a tomar esto y con este día, entonces ahí ya me voy a tener la noticia. O sea que el que promociona, promociona, sí, se la envía un... En el final, profe, consulta. Que si bien va a entrar... Igual que un parcial. Sí, 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 pero qué temas va a entrar uno de cada... ¿De la unidad o una o la unidad o una? No, el año. Pero si bien que es todo el año, qué temas puntuales por ahí, lo que más siempre se pide. No te puedo decir. No te puedo decir, ¿sabes por qué? Porque nosotros lo que tenemos... Apago la cámara. ¿Eh? Apago la cámara. No, tenemos un tipo generador de exámenes. A partir, digamos, ¿no es cierto? De la... De un programita que hizo el licenciado González Tomás y que se puso y que se hace. O sea, salen las unidades. O sea, se mezclan cuatro temas. O sea, no quiere decir que yo te iba a tomar los cuatro temas acá. Pero uno de los temas podría ser, por ejemplo, la ley de reflexión. Va a ser teórico y práctico. Digamos que realmente ya son todos teóricos. Realmente son casi siempre teóricos. O sea, práctico no. La aprobación de la acusada realmente no se le da, se le da, pero práctico no. Pasa que es muy difícil. No, la aprobación de la acusada termina. Ya. ¿Eh? La aprobación de la... La promoción de la acusada termina. No, la aprobación de la acusada. Ah, directo. Y no la aprobación de la acusada. O sea, lo que... Exacto. Lo que vamos a regular, rendimos teórico, digamos. Sí. Eso es. ¿Teórico nada más? Claro. No, porque la práctica la yo les pregunto ahí. No, no. Ah. No pregunten, por favor. ¿Cómo se pasa? Si no saben que un metro cúbico tiene mil litros, por ejemplo... Claro, estamos en el horno. ¿Eh? Claro. No se imaginan lo que un metro, con metro... Esto se trata de cúbico. O que es una atmósfera. Imagínate. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda más respecto a esto para que arranquemos? ¿Con un kilo de la medicina que digo que no se engañe? Es que ni la orden, por lo que no se está en la zona y quién estaría. Queremos saber si... ¿Ahí, yo creo que por ahí salió? ¿Es parte para que sea más posible de salir a algún tema que son importantes? Sí, ese sí. ¿Cómo puede ser la parte de trabajo? ¿Cuál puede ser la parte de trabajo? ¿Cuál puede ser la parte de trabajo? ¿Cuál puede ser la parte que uno traerá a considerar más exacta? ¿Generalmente salen eso? Sí, salen, suelen salir más. Tienen más posibilidades de salir. Bien. Ese es el pequeño detalle. Exactamente. Pero además lo... Es teórico, generalmente. Exacto. Pero si yo te hago una pregunta práctica, tenés que estar respondiendo. Ya te digo, si te pregunto cuánto es un metro cúbico de agua, tenés que decir. Claro, vienen que aparecidas a los niños de temo, pero hay que... Exactamente. Ya se ha ido. Sí. Hay que esplayarse. Ah, ¿esa es la transforma? Sí. Hay que estar atento a la mano ahí. Sí. Fíjense que yo ahora voy a hacer algunas cosas con ecuación y otras voy a poner escrita, pero yo voy a pedir a ustedes que lo hagan también el desarrollo. Está viendo un meme. Es un divino, es un divino. No pensé que se estaba haciendo de lo que yo decía. No, no, no. Estaba mirando ningún meme. Desafortunado. Bueno, arrancamos entonces. Listo, bro. Bueno. Bien. Entonces, los contenidos de lo que vamos a ver hoy, es la parte de la óptica geométrica. La óptica geométrica, al igual que la... ¿Pueden apagar? Sí. Ahí está el ruedo. ¿Pueden poner el aire? ¿Eh? ¿Podemos poner el aire? La óptica geométrica es una de las partes de la óptica que a ustedes, ¿no es cierto?, les va a ser... es como la introducción. Es lo más elemental desde el punto de vista de la óptica. Ahora vamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, cómo se trabaja con lo que sería la óptica. O sea, la idea de la óptica es que está vinculada a los rayos de la luz, a la marcha de los rayos de la luz. Y ustedes saben, o sea, por ahí tienen idea, más o menos, que la luz tiene distintas formas de propagación. La verdad es que tiene distintas formas de propagación, sino que se va avanzando en lo que serían los conocimientos y así nosotros tenemos lo que sería la óptica geométrica, que es donde pensamos que los rayos de luz se trasladan en forma, digamos, lineal, ¿no es cierto? Después tenemos la óptica física, que empieza a trabajarlo como en la forma de manera ondulatoria y la cuántica que trabaja como corpúsculo. Entonces, son las distintas instancias. Nosotros estamos haciendo la primera parte donde vamos a considerar los rayos de luz, los que se trasladan. Y a través de distintos medios, como les decía hoy el ingeniero Duarte, ¿no es cierto?, que pueden ser los medios cuando pasamos de un medio al otro o simplemente cuando choca sobre algún tipo de superficie y vuelve al mismo medio. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a ver. Hoy yo les voy a dar, ustedes tienen ahí, yo les subí en el campo hace un rato, digamos también, esta diapositiva que tienen ustedes, o sea que también ya tienen algo como para trabajar. Se dan cuenta que es mucho lo que tenemos que ver y ustedes van a tener que repasar. Les comento, digamos, ¿no es cierto?, que yo estoy siempre en el primer piso, que entonces todo lo que ustedes necesiten, que no vinieron a preguntar, por ejemplo, para la parte de la laboratoria y todo lo demás que tenían que estudiar ustedes, ¿no?, me pueden venir y ver ahí, digamos, ¿no? Entonces, salvo Fernanda, que no es la única que moleste, molesta, molesta nada más, ¿no? Y después los hermanos no aparecen los más, digamos, pero sepan que pueden verme, digamos, y preguntar. Sobre todo ahora también digo esto, recalco esto, porque ahora va a quedar seguramente algo que va a estar muy justo, que tienen dos opciones, o se ponen a estudiar, se ponen el libro, que es lo que habrán hecho para este parcial, o también, digamos, cuando no entiendan, vienen y me preguntan, ¿eh? ¿Está? Bien, entonces, lo primero que nosotros que vamos a trabajar nosotros es, digamos, con lo que sería, decíamos, como una óptica geométrica, donde la longitud de onda, ¿no es cierto?, es pequeña en comparación con otra escala de longitud. Entonces, ¿no es cierto?, la idea es que empecemos a trabajar, nosotros, que se muevan, como les decía recién, en la óptica geométrica con lo que serían trayectorias rectas, ¿cierto?, entonces, que la dirección de la rugosa va a ser una propagación, ¿no es cierto?, en forma directa. Entonces, fíjense, la idea, digamos, que ustedes pueden ver, y como ya estudiaron la parte de onda, ya saben la parte de onda, ustedes pueden ver que estos círculos concéntricos que están ahí en amarillo, en realidad son frente de ondas, a partir de una fuente luminosa, ¿cierto?, que emite la luz, y obviamente se propaga nosotros por frente de onda, en este caso, circulares, y podemos marcar distintos rayos donde podemos hacer esa comparación de que en realidad son, digamos, movimientos ondulatorios, pero nosotros los consideramos a través de los cambios. O sea, el análisis que nosotros vamos a hacer en esta parte es a partir, ¿no es cierto?, de rayos perpendiculares a justamente eso por un frente de onda, que es lo que vieron ahí cuando vieron la parte de movimientos ondulatorios, ¿no? Bueno, entonces, la luz, ¿cierto?, es una onda electromagnética. Esto quiere decir que hay una combinación de campos que lo van a ver cuando trabajen ustedes en física 2, ¿cierto?, porque nosotros no nos vamos a meter tanto, sino que la vamos a considerar como una propagación rectilíptica. Su estudio se realiza, ¿no es cierto?, desde el siguiente tipo de campos. Y entonces, acá viene lo que yo les decía hoy. O sea, la óptica geométrica que nos va a permitir trabajar a partir de los rayos. La óptica ondulatoria, que es la física de onda, y que en realidad, ¿no es cierto?, hace referencia un poco, ¿no es cierto?, a la óptica física. Y por último, nosotros, la cuántica. O sea, que trabaja a las partículas como cuántos que se propagan, y hace el análisis del punto de vista de cuánto. Mirá cuánto, estoy eliminando, mirá, ya no está quedando ninguno. ¿Eh? ¿Eh? ¿No te subió la nota, pues? Claro, no te subió la nota. Entonces, el objeto de este curso es, ¿no es cierto?, trabajar con lo que sería la óptica geométrica, y entonces, la marcha de la luz será a través de lo que conocemos como rayos. El análisis que nosotros analizamos, de nuevo, en el punto de vista del curso, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la luz visible, y que está, ¿no es cierto?, entre 400 y 700 que, Fernanda. Bien, me justo resalvaste la nota, porque no sabía que era M, M, imagínate vos ahora decirle. N, M. O M, la mato, mato. ¿Eh? Nanómetros, ¿no es cierto?, que sería 10 a la menos 9 metros. ¿Está? Pero los fenómenos que también se aplican a otro tipo de óptica. La óptica, ¿no es cierto?, es la ciencia que trata las propiedades de la naturaleza de la luz y su interacción con la materia. ¿Qué quiere decir? O sea, de alguna manera, lo que estamos haciendo es cuando se prende una luz, yo voy a empezar a ver qué pasa con los rayos luminosos cuando vienen a este medio, que sería el aire, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo se apropada? No hay que chocar sobre las distintas superficies, ¿no es cierto?, exactamente. ¿Cómo va a ser la marcha de esos rayos? ¿Eh? Entonces, recordamos que son ondas electromagnéticas, ¿no es cierto?, y se dispersan, ¿no es cierto?, acá ven de nuevo una misma de rama, esto en amarillo serían los distintos frentes de onda, vemos las ondulaciones, pero en realidad nosotros los realizamos como rayos que se van propagando dentro de la luz, ¿eh? Porque es medio ambiente. ¿Estamos? Bien, los objetos se clasifican entonces según su comportamiento de la luz y acá empezamos a ver esto que decían, ¿no es cierto?, si pasa o no pasa la luz, ¿cierto? O sea, en los objetos que son luminosos, que son aquellos nosotros que emiten la luz, o sea, el fluorescente, el foco, una linterna, ¿cierto?, son elementos luminosos que son los que están emitiendo ese análisis. O sea, o el sol, un foquito, los iluminados, ¿no es cierto?, son aquellos que en realidad son capaces de absorber o de reflejar parte de la luz, ¿de acuerdo?, son los que se hacen visibles al tener ese foco luminoso. Si nosotros apagaríamos la luz, no veríamos nada porque todos estos objetos no son objetos iluminados hasta que nosotros los prendemos y podemos identificarlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los objetos que tenemos acá son iluminados y con la aparición de la luz, entonces ahí es donde empezamos a replicar. O sea, fundamentalmente, o básicamente, cuando nosotros vamos a trabajar con lo que sean los espejos, con lo que sean los, las lentes, nosotros lo que más nos va a interesar trabajar. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, la tierra, la luna, también sería otro objeto, nosotros que darían el elemento. Los transparentes, ¿no es cierto?, que, bueno, de alguna manera podrían ser aquellos que permiten el paso de la luz, de forma total o parcial, o sea, por ejemplo, ahí tenían un vaso de agua. Exactamente. Yo puedo permitir nosotros un video de traslucidos, nosotros los videos que vemos al fondo, algunos permiten más, otros menos. Los traslucidos, nosotros justamente esto, y los opacos, o sea, acá, digamos, estos tres tienen que ver en sentido de qué porcentaje dejan pasar de la luz. O sea, los transparentes son los que prácticamente mejan ver la totalidad. Puedo provocar alguna pequeña distorsión, pero me dejo. Y después una disminución de luz. Claro, los traslucidos serían los que yo veo la sombra, ¿no es cierto?, por ejemplo, ahí tenemos justamente una chica o un contorno, una chica, viendo a partir, digamos, de un micro traslucido. Claro, polarizado. Claro, exacto, de alguna manera. El polarizado pues tiene otro efecto que lo van a estudiar después también, digamos, enfisicado. Pero sí, digamos, también tranquila. Y luego va a conocer todos los que nos dejan atravesar la luz. ¿Sí? Bien, la difusión, ¿no es cierto?, es la dispersión de la luz. O sea, que difusión es cuando prendemos la luz y se dispersa, no en un solo lado, sino en todo sentido. O sea, siempre van a tener un tope donde nosotros, por ejemplo, en los fluorescentes tenemos la media caña esta que hace que esa luz, ¿no es cierto?, no se disperse, no se mantenga, digamos, la difusión hacia arriba. ¿Por qué? Porque no me interesa la máxima iluminación hacia abajo. Entonces ponemos un elemento reflectante o no, como en este caso, donde yo sé que parte de la luz se va a trasladar hacia abajo. hoy, hoy, lo siento que son casi todos despejados, en vez de ser, digamos, un impacto esto para justamente no se puede trasladar la luz en forma más intensa. es la dispersión de la luz la reflexión sobre una superficie irregular o su transmisión o su transmisión hacia donde entra la luz y su transmisión en efecto de la luz. Bien, esto es el fenómeno de difusión, o sea, yo tengo una serie de rayos de luces y tengo una superficie irregular, cuando chocan esos rayos de luces, ¿no es cierto?, vamos a tener distintos tipos de difusión, la difusión que hice, o sea, si yo tengo una superficie pulimentada, normalmente eso mueve en el 100%, cuando yo tengo una superficie irregular, los rayos se me dispersan, estos son superficies irregulares, nosotros hacen que se difunda para todos lados, trato, digamos, con el sistema este, de poder, digamos, de controlarla, pero de todas formas, no es una luminosidad intensa, como cuando yo iluminaría un espejo, que esa lume estaría de forma directa, recuerden que por más que yo, por ejemplo, tengo este, el láser, también, por más que sea un láser, ¿no es cierto?, tiene movimiento duratorio y hace que cuando yo tenga distintos tipos de superficies se haga distintos tipos de difusión, ¿eh? O sea, no necesariamente es una cuestión puntual, no un rayo, entonces eso es lo que hace el propio detenimiento. Por eso la óptica de los autos tienen un poco su retorno, el contorno es desinfejado, tratando de aprovechar exactamente de tratar de encontrar una centralización, uno que busca siempre es, o sea, no lo puede hacer y mover distintos autos que tienen distintas potencias, o sea, mejor o mayor iluminación, también el foco luminoso si trabajamos con halógena o no, son distintas situaciones. Justo estaba viendo del Yaris el fin de semana del día, el coche dice que es uno o el otro que tiene mejor potencia de iluminación de noche, porque tiene, digamos, muy buena iluminación en cuanto a la conformación de las ópticas, esto se lo estaba diciendo. Ah, las famosas ópticas del auto. Exactamente. Dice que uno de los mejores. ¿No? Sí, inclusive tratando de progresar también para que la discriminación no sea desactiva para no morir. Exactamente. Por eso también la luz baja y la luz alta. Bien, entonces, la reflexión especular, la sonda de la luz luego de volcar de la superficie se refleja en el mismo sentido. Esto es básicamente lo que nosotros definimos como reflexión especular. Esto. Esto sería una superficie pulimentada, aplico acá y todos emiten rayos digamos... Ejemplo, cuando vos tenés una pileta y tenés el sol arriba, te refleja de lleno y rebota la imagen. Claro, pero ahí también está el otro fenómeno que hay una retracción pero estoy pasando de un medio al otro medio. ¿No? Bueno. Entonces, ahí hay otro fenómeno que lo vamos a ver más adelante también. ¿Ven física dos? No, no. Ahora, la siguiente tema voy a ver qué es lo que aprendimos. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver son los sistemas ópticos planos. Que en realidad sería lo que les dijo Sergio hoy, los espejos planos. A los cuales nosotros vamos a hacer referencia. el ángulo igual al ángulo del ángulo. Claro. ¿En qué están basados estos? Y acá tiene lo cierto justamente lo que sería un espejo. Entonces, yo tengo la incidencia de rayos y vemos la reflexión de ello. Esto de la reflexión corpuscular que veíamos recién de alguna manera se ve reflejado en ese sentido. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que vamos a llamar el rayo luminoso que es una trayectoria línea, una trayectoria rectilínea, una línea geométrica que sigue la luz ¿no es cierto? Al ir a un foco, de un foco luminoso a un receptor. O sea, eso es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Eh? La reflexión de esto de lo que hablábamos también hoy que les preguntaba al ingeniero que es cuando la luz pega sobre ese cuerpo y vuelve al mismo medio. No traspasa, sino que vuelve al mismo medio. Normalmente eso se encuentra en todas las superficies pulimentadas y en lo de pego hoy se suelen hacer ¿no es cierto? Con láminas de un vidrio después vidrio que aseguran ¿no es cierto? Esa reflexión total. ¿Eh? Y acá tenemos ¿no es cierto? Lo que sería el ángulo de incidencia que sería cómo incide con respecto a la superficie. ¿Eh? O sea, cuando yo tenga un espejo ¿un prisma? Yo tengo un espejo en esta característica el foco el foco que yo tengo acá me hace incidir ese rayo de esa manera. Para definir el ángulo de incidencia yo digo que el ángulo de incidencia es el ángulo que me forma la normal entre la superficie pulimentada y la dirección del rayo. Este sería el ángulo ¿no es cierto? de incidencia. ¿Sí? Y obviamente yo digo ¿no es cierto? Si yo tengo una superficie pulimentada acá que sería un espejo supongan ustedes ¿eh? Yo tengo una superficie pulimentada ¿qué es lo que tengo? Un foco luminoso el que me emite la luz. Esa luz para nosotros es un rayo ¿no es cierto? que va a golpear sobre esa superficie pulimentada. Aparece la normal que sería la recta perpendicular a la superficie del espejo que nosotros estamos hablando ¿eh? Y ahí se va a reflejar el rayo que sería el rayo reflejado ¿eh? con un ángulo de reflexión que va a ser igual al ángulo de incidencia. Siempre entre la normal y el rayo reflejado o entre la normal y el rayo de incidencia. Entonces eso me da la posibilidad ¿no es cierto? de poder empezar a trabajar ¿no es cierto? con este tipo de superficie. ¿Va a pedir los puntos? ¡Qué malo mi hermano! Ojalá que ganen. ¿Quiere decir? ¿Esta es energía radiante que dice fallo luminoso? La energía radiante tiene que ver con que con todos estos elementos de los rayos luminosos son a partir de la emisión de energía. O sea a ver nosotros cuando vimos la parte de ondas que no la vimos pero también tenían que estudiarla ¿se entienden? Dijimos digamos que en una onda mecánica lo impulso ¿yo qué hago? No transmito materia si yo lo he ubido calvo transmitir energía. Acá lo mismo decíamos al principio que un poco es la emisión digamos de una o sea la luz es la emisión de una onda electromagnética o sea conformada por dos campos que hacen que tu cargada esa luz entonces ¿qué es lo que te transmitas necesito? energía eso es lo que de alguna manera hace referencia a eso de lo que sería la energía radiada o sea la conformación de esos dos campos que producen la luz y que pueden transmitir la luz si yo apago la luz digamos acorto el campo electromagnético entonces no voy a tener la emisión de luz pregunta el examen si se refleja totalmente la luz ¿se significa que no se propaga energía tipo calor o si no no refleja toda la luz esa sería la lógica en realidad es cierto no sé cómo quiere pero va para el tema de parcial si la reflexión es total ¿se significa que el espejo no se calentaría? no hay un rebote digamos del rasgo no hay una transmisión de la luz esa es la que nosotros analizamos en la parte de la pica perdón en la reflexión no ¿le está enseñando a hablar? ¿le está enseñando a hablar ¿le está enseñando a mí? pasa el maticito ¿le está enseñando a mí? no ¿le está enseñando a mí? no ¿le está enseñando a mí? ¿le está enseñando a mí? bueno y ahí de alguna manera tienen lo mismo que tenemos acá ¿no es cierto? para marcar esos ángulos de incidentes y ángulos de reflexión ¿sí? bueno entonces en la definición digamos nosotros lo que sería lo mismo que tenemos aparece la ley de reflexión la ley de reflexión del espejo plano es lo más sencillo y lo más fácil que tenemos acá el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión primero a ver se cumplen dos o tres leyes yo no la tengo como gracia pero dice la primera que el rayo incidente el rayo reflejado y la normal forman un plano ¿está? eso le digamos sería una de las primeras leyes o sea que quiere decir que estos tres elementos el ángulo incidente la normal y el reflejado me están dando ese plano y la segunda la manera es que digamos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión siempre estamos hablando lo cierto para el espejo plano después vamos a ver que por más que sean curvos también se va a dar porque yo voy a tomar el diferencial y estaríamos haciendo la incidencia sobre un punto plano lo que pasa es que a medida va cambiando la curvatura ¿no es cierto? voy cambiando el pedacito que vamos a analizar bien ¿sí? bueno entonces el tita incidente igual que el tita de entonces la imagen que se forma en el espejo ¿cómo es la imagen que se forma en el espejo? cuando se separa enfrente al espejo ¿cómo es la imagen? invertida o sea yo estoy reflejándome en la misma proporción o no dependiéndome de la ubicación que yo tenga pero ¿no es cierto? cuando soy derecho parece que tengo el surdo en el espejo o cuando leo los carteles de la ambulancia todo eso que vienen digamos que no lo tienen invertido yo leo en el espejo la leo al revés digamos o si tienen invertido el estrito en la profesión veo derecho para justamente nosotros poder tener esta sensación entonces la imagen es virtual ¿no es cierto? ¿por qué? porque no es la imagen real yo no lo voy a depender de la posición yo sé que nosotros no tengo la misma posición que teníamos en aquellos casos y la imagen real son las que se forman donde pondría poner físicamente un objeto como pantalla o sea ¿qué quiere decir? a ver acá hay una definición de qué es una imagen virtual y qué es una imagen real esta proyección que yo tengo acá ¿es una imagen real o una imagen virtual? real ¿real? ¿por qué es real? porque refleja porque tengo una pantalla y puedo tener la conformación de esta imagen o sea lo mismo que yo tengo acá lo puedo tener a partir de la conformación entonces esa es una imagen real ahora si yo pongo digamos una pantalla y no puedo conformar esa imagen quiere decir que la imagen es virtual ¿qué es lo que nos pasa en el espejo? yo quiero poner al lado mío una no la puedo tener porque la imagen supuestamente está conformándose del otro lado del espejo supuestamente se está conformando del otro lado del espejo para que haya un rebote digamos ya por eso invertido exactamente porque no lo voy a tener digamos como medio no voy a poder poner a la par mía más adelante en ningún lado de una pantalla donde esa imagen se pueda replicar no se puede replicar esa imagen ejemplo el espejo cuando vos te vas a la a esos lugares donde están los espejos que uno ve digamos la imagen es mal formada que son los distintos tipos de espejo cuando la imagen es real cuando en realidad se está formando como dice acá se lo puedo poner en la pantalla y en esa pantalla yo estoy viendo la imagen yo lo que veo acá lo está invertido con respecto a lo que yo escribí ahí esto es una imagen real tal cual de lo que tengo acá yo lo estoy proyectando a partir digamos de este sistema que dicho del serma solamente tenemos toda la fibra óptica que son los que me van a dar la posibilidad de que se transmita la imagen tal cual como están claro a eso a las 12 vamos a estar viendo la parte de fibra óptica y entonces ahí vamos a entender claro ¿está bien? si bueno entonces claro ¿ya estás parito de tu turno? ¿qué? lo queremos escuchar todo Tonga dale Tonga Tonga no lo firme Tonga bueno estamos entonces y el eje óptico ¿no es cierto? es también es otro elemento que se define dentro de lo que serían las distintas formas de influencia o sea se define como una normal al espejo plano en este caso estamos hablando de las superficies planas las superficies planas de alguna manera en el espejo siempre va a ser la normal en los otros casos vamos a ver que tiene que pasar por un determinado punto que se llama vértice coincidir digamos entre el foco y el centro de curvatura para poder determinar un poco con este que se puede ¿cuál sería un ejemplo de imagen virtual? el espejo o una de las imágenes virtuales claras digamos o sea cuando vos la ves digamos un cierto o sea ve un reflejo digamos como que está del otro lado que no tiene la misma forma entre vos pero fundamentalmente se está formando del otro lado del campo en que vos estás es como un mundo paralelo en realidad se hacen se hacen invertidas y después hay que dar vueltas para que conformarlas a por una serie de veces para poder trabajar de la forma real bueno a ver entonces si yo tengo un espejo plano ¿no es cierto? tengo un objeto ¿eh? y a ese ¿no es cierto? objeto tiene una cierta altura H0 este objeto se encuentra ubicado a cierta distancia del espejo ¿sí? entonces para trazar los rayos nosotros yo puedo trazar un rayo este que lo trazamos acá que va nosotros que va por la base del espejo y obviamente nosotros se va a reflejar en el mismo sentido que el espejo ¿sí? o bien es esto que tenemos acá chocamos acá y se refleja en este sentido el otro objeto nosotros lo vamos a tener acá y se va a reflejar en el mismo sentido entonces ¿cómo hacemos para conformar la imagen? entonces si yo tengo este objeto que viene acá entonces la reflexión si este sería el tipo incidente la reflexión va a estar la función de distancia reflejada entonces si yo prolongo este vector y este vector o sea el rayo reflejado este y el rayo reflejado este y el rayo reflejado este este rayo reflejado es la base no hay problema pero esto y este objeto este rayo trasladado hacia atrás como ustedes lo van a ver ahí trasladado de forma virtual no se ve mucho porque hay mucha luz yo lo estaba buscando pero yo tenía que por ahí no se ha podido encontrar pero fíjense que la idea en realidad es que en forma punteada esa es la importante ¿por qué? porque no son los rayos reflejados porque si yo quiero poner la pantalla acá para ver donde se me forma la imagen no voy a tener nunca la formación de imagen porque esos rayos se van para todo lado se van para todo lado no se vuelven acá en cambio si yo prolongo para atrás tengo la formación de ese objeto ¿no es cierto? o sea la imagen de ese objeto ¿no es cierto? que se va a encontrar a cierta distancia de subir de la imagen y el valor de h entonces esa sería ¿no es cierto? la imagen virtual ¿sí? 100 vamos a suponer vamos a suponer que si estuviésemos en un parcial y nos toca un ejercicio de óptica ¿cuál sería sobre este ejemplo? no hay este no porque es de una paga no es de forma nada pero acá tiene una persona que mide un 84 quiere comprar un espejo en el que pueda ver todo su cuerpo sus ojos se encuentran a 8 centímetros de la parte superior de la cabeza ¿cuál es la altura mínima del espejo que requiere? a ver Fernanda vos que vos que sola ¿eh? la promoción fíjense esto sería la altura de la persona si al total y acá yo tendría el ojo ¿está? si dice una persona que mide esto usted quiere comprar un espejo para ver todos sus cuerpos sus ojos están 8 centímetros ¿cuál es la altura mínima? el secreto de sus ojos exacto entonces vos digamos tenés que poner suponer que el espejo está acá obviamente voy a tener la relación de la distancia es la distancia que vos vas a poner sobre la persona digamos si yo lo pongo alejado voy a tener más amplitud para ver claro pero en realidad no es el total pero por eso depende por eso te dice que mide quiere comprar un espejo en el que pueda ver todo su cuerpo ver todo su cuerpo digamos supone que en el formato normal yo no lo voy a querer ver digamos allá al fondo yo no lo voy a querer ver digamos esto es para ¿a un metro? dos metros ¿a qué distancia? ¿medio metro? ¿medio metro? claro que en realidad de alguna manera es el de subciero y el de subí ¿qué va a pasar acá? yo voy a tener un rayo que va a venir acá acá va a tener el normal tendría que coincidir el ángulo de incidencia y el ángulo de la frente y acá va a pasar más o menos lo mismo yo voy a tener más o menos y entonces definitiva a mí me va a dar que la altura mínima tendría que ser esta ah se calcula sobre esos dos puntos que se reflejan digamos no sobre el total claro porque en realidad no es cierto que no va a ser yo no necesito un espejo de un metro ochenta y cuatro seguramente que lo que voy a necesitar va a ser un espejo de la mitad ¿cómo se me hace el valor de...? ¿eh? no, ni no sé porque ustedes lo van a sacar ahora y yo no sé ¿eh? no, seguramente acá vamos a ver digamos le está faltando alguna... es inversamente proporcionada en el cuerpo de la masa nada que ver vamos acá tiene ocho centímetros y acá tiene uno como ochenta y cuatro menos ocho y después falta como la ubicación y el medio de la casa o sea un metro o dos metros o a veces o a veces o a veces ¿no? ¿profe? ¿sí? ¿en ese caso las distancias son iguales? en el caso de la formación de la imagen no necesariamente siempre va a ser igual pero en realidad nosotros vamos a buscar justamente esa conformación donde yo necesito que mi imagen sea a ver es como que yo en medio que me voy alejando la imagen se me va a ir conformando como más atrás entonces este tiene que tratar de estar con el test que no se lo se lo y entonces ya me puse mal humor porque no se lo 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 bueno bueno estamos a ver normalmente esa distancia que yo voy a estar con respecto al objeto me va a ir dando más que nada la conformación de la imagen y obviamente que de alguna manera tiene que ver digamos que esa distancia de sub cero va a ser igual a la de sub cero porque a medida que yo me voy alejando como que la imagen también se me va alejando y como estamos en un espejo plano de alguna manera nosotros van a ser equivalentes o sea yo si digamos la definitiva digo que ese valor de sub cero y de sub i van a ser igual en el sentido de la formación de la imagen bueno fíjense acá analizando los triángulos ahora le tenemos el ACD y el BCD que es lo que quería hacer ah pero respetan y eso ahí sí es complicado pero analizando estos triángulos nosotros sabemos que como el ángulo de incidencia digamos que sería este es igual al ángulo reflejado que tenemos acá ¿bien? ¿cuál con cuál? o sea ACD es igual a CDB exactamente eso es lo que de alguna manera está dando la información entonces sabemos que esos dos triángulos son iguales y que H0 tiene que ser igual a la imagen H1 o sea la altura de H0 es la imagen de H1 volviendo a lo que decía el compañero si no voy si no voy corriendo el valor de O acá ¿qué va a hacer? se me va haciendo cada vez más grande el radio exactamente el radio se me va haciendo más la altura digamos la altura de O se va haciendo más chica y la altura de I va a ser y esto es lo que decía él que D sub i va a ser igual a D sub cero ¿en qué valor absoluto? porque obviamente si yo considero D sub cero positivo ¿por qué considero D sub cero positivo? porque está del lado del campo que yo estoy analizando en cambio D sub i va a ser negativo ¿por qué? porque está del otro lado del campo que yo estoy analizando todo lo que es positivo está del lado del campo digamos el lado que se refleja la luz y lo que es negativo digamos no es donde se refleja la luz sino que es el campo expuesto a donde no se refleja por eso los rayos virtuales bueno de alguna manera nosotros se ponió mención la imagen formada de manera virtual es negativa negativa porque se ubica del otro lado es derecha y de igual tamaño eso en espejos planos en espejos planos ¿está? y ahí tienen el planteo que decíamos hoy y acá fíjense si teniendo en cuenta esa convención no hace falta podemos apagar una luz para así se den pues ya con el el rayo del proyector le pega justo en las letras no se den nada bien para dormir fíjense que ahora en este sentido no es tan importante el valor de d sub i o d sub cero ¿por qué? porque en realidad van a ser siempre los mismos y me va a sacar una relación una vinculación entre estos dos elementos que va a ser ¿cierto? que va a ser la mitad de la otra ¿qué es lo que yo tengo en cuenta acá? tengo en cuenta el pie de la persona y tengo en cuenta la altura de la persona entonces si un rayo luminoso que incide sobre el pie ¿no es cierto? me conforma a la normal pega contra el espejo obviamente se va a reflejar pasando por el espejo por el objeto entonces ¿qué es lo que me dice? que yo acá entre esos 184 menos 8 yo voy a tener ¿no es cierto? un incidente que va a ser igual al número rastecado o sea de alguna manera lo que yo estoy diciendo es que se están conformando triángulos isósceles ¿si? lo mismo con el tema pequeño nada más que tiene una base de 8 centímetros y entonces yo lo que voy a sacar justamente va a ser esa diferencia o sea si yo saco la mitad de 184 menos 8 ¿eh? ¿ya? y saco la mitad de 8 sumo 1,76 digamos me va a dar digamos en 1,76 me va a dar más o menos la mitad me va a dar 80 y pico porque esto es geométrico es todo equivalente es geométrico trigonométrico de 1,76 me da ¿cuánto? la mitad 88 ¿eh? 88 más 4 centímetros que sería la mitad me estaría dando 92 centímetros 92 centímetros de la mitad de 184 que es la altura de la persona eso me daría el ángulo de incidencia claro o sea esto es lo que me está diciendo que yo la altura de mi espejo tengo que tener la 92 centímetros para verme de cuerpo entero sin despreciar o sea despreciando la distancia independientemente de la ubicación que esté porque yo sé que la imagen esta yo estoy a esta distancia va a ser la misma distancia que acá si me ubico acá va a ser exactamente lo mismo ¿eh? no va a cambiar ¿por qué? porque esta distancia va a ser la misma que la de este otro lado entonces esa es la característica del espejo plano, perfecto, pregúntale profesor, cambio dos segundos de seguridad porque se me esta moliendo la batería, si señal, bien, entonces los espejos curvos, vamos a trabajar particularmente con lo que serían los cóncavos primero, los cóncavos son los que se dan de alguna manera una imagen que va a ser convergente, por eso se lo dice cóncavo, o sea, obviamente yo en el espejo voy a fijar de dos formas, o es así, o es así, siempre hablamos, digamos que la parte opaca sería esto, o la parte opaca sería esto que tenemos acá, ¿si? ¿está? Entonces, cuando es cóncavo decimos que convergen, porque van a ir, ¿no es cierto?, hacia un único punto a formar la imagen, es decir, la jalaba, exacto, y cuando es divergente, ¿no es cierto?, o cuando es diferente, exacto, los rayos chocan y van a tener a formar, entonces, acá, en lo convergente decimos que la imagen va a ser real, ¿por qué?, porque se va a formar al mismo campo, yo voy a poder ver la pantalla de ver esa imagen, en cambio, en lo que serían, digamos que esto van a ser divergente, porque se me van a formar, perdón, van a ser virtuales, porque se me van a formar del otro lado, entonces me van a formar de este lado, ¿eh? ¿a dónde se van a formar? En realidad, a ver, la lógica es, con el divergente o el converso, lo que yo prefería es ser una imagen ampliada, mientras que en el cóncavo, lo que yo prefería sería una reducida en ese punto. No. 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 Yo lo que voy a tener va a ser una imagen real o una imagen virtual. Ahí. Eso, a eso voy. Porque cuando yo hago una imagen virtual, de alguna manera, esa imagen no se forma. No tengo la pantalla para que yo pueda verla. Ah, bien. Entonces, en eso, pero hay aplicaciones que pueden ser útiles a mí, incluso, para poder trabajar. Ustedes ven, por ejemplo, los espejos de los vehículos, ¿no? ¿Por qué son? Eso tiene el aumento. Claro. Exacto. El aumento se da justamente por esa concavidad. Porque a mí lo que me interesa es la formación de la imagen. No importa si emplear o virtual, pero esa formación, ¿cómo se me hace? Si me da más grande o más chica. Ajá. Bueno, entonces, si nosotros hablamos nosotros de lo que sería un espejo que es cóncavo, como en ese caso, yo lo primero que voy a tener va a ser, ¿no es cierto?, un eje ojo. Esto, primero que nada, al ser un espejo cóncavo es parte de una circunferencia, parte de una pelota, si quieren, digamos, una parte determinada. Por lo tanto, estos van a tener un radio, ¿eh?, van a tener un radio, y ese radio va a determinar un centro de curvatura. ¿Qué quiere decir eso? Que, cuando yo tengo un punto acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, ese eje sería el centro de una esfera, ¿no es cierto? que esta esfera tiene un centro, y este centro es el radio de esa esfera. Si yo corto esto así, entonces quiere decir que este centro nunca se cambió y este espejo es cóncavo de lo que está conformando acá. Esto que tengo acá es el centro de curvatura, que es el punto, ¿no es cierto?, por el cual está conteniendo a esa cáscara a la cual nosotros hacemos referencia. O sea, el centro de curvatura sería la ubicación o el equivalente a esa situación. ¿Eh?, es el punto de las antenas para volver a donde están los coches y aparece la... Exactamente, tal cual. Entonces, como el centro este, o el radio este, siempre es perpendicular, o sea, sabemos que el radio siempre es perpendicular a la esfera. Entonces, yo podría tener un rayo 1, ¿eh?, o un rayo incidente, que con ese radio me esté dando esta incidente, que es lo que les decía hoy. Pero no siempre, el ángulo incidente, siempre voy a tener, no sé cómo, una perpendicular, no sé cómo sería el normal. En este caso, sería el radio de curvatura que me estaría dando este espejo. Entonces, este rayo sería el normal. Entonces, se va a reflejar un rayo con un pita R, ¿no es cierto?, que va a tomar cualquier posición de espacio. Entonces, a este elemento se le llama el eje óptico, que es por donde pasa el centro de curvatura, y normalmente es, digamos, que coincide también con el vértice de ese espejo. Ese centro, a este le llamamos centro de curvatura, ¿eh?, el punto donde se ubica el radio de esa esfera, ¿eh?, y el foco se va a encontrar en el punto medio entre lo que sería el centro de curvatura y el vértice, o sea, R sobre 2. Hoy le decía, Sergio, que cómo determina el foco en un espejo de este punto. Y bueno, yo puedo hacer incidir muchos rayos, puedo hacer incidir muchos rayos, y todos esos rayos se van a reflejar al mismo punto. Entonces, vamos pasando por ese punto. Ese punto es el que sería el foco. O sea, va a ser la mitad que existe entre el centro de curvatura y, ¿no es cierto?, el vértice del espejo. ¿Cuál sería el vértice del espejo? El vértice sería la intersección entre este espejo, perdón, entre el eje óptico y la curvatura. O sea, yo cuando tomas el punto medio... O sea, el R, digamos, no. O sea, yo si yo tengo este espejo, normalmente todo van a ser simétricos. Entonces, yo digo que por el punto medio trazo, ¿no es cierto?, un valor. Entonces, es una horizontal. Claro. Esto sería lo que llamamos vértice. Acá estaría el centro de curvatura que sería el radio que conformaba el centro de este sistema. Entonces, entre el radio y el vértice, entre el centro de curvatura y el vértice, dividido 2, me estaría dando el foco. Fíjense que cómo hacemos nosotros para determinar el foco. Yo hago incidir sobre ese eje un montón de rayos paralelos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el foco de iluminación se encuentra en el infinito. Se encuentra mucho más allá. Entonces, eso hace que los rayos marchen supuestamente en forma paralela. Si no, ¿qué pasaría? Sería para todos lados. Claro. Si no, se me estaría andando, ¿no es cierto?, cuando yo estoy muy cerca, ¿no es cierto?, entonces lo que voy a tener van a ser rayos que van a impactar, ¿no es cierto?, de una forma al otro. Supongamos, pues, al revés. Si yo estuviese acá, entonces esto va a impactar así, este va a impactar así. Si yo tengo el foco luminoso acá, va a impactar, ¿no es cierto?, no puede dirigirse a forma. Claro, porque van a decir todo paralelos. En ese caso, van a decir todo paralelos. Que es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la inmediación. O sea, tratan de salir lo más paraleloso, juntamente, luz baja y luz alta, para que, juntamente, lo que se toma, se pueda resolver esta situación. Bien, entonces, ese punto es el foco, ¿no es cierto?, y este otro punto es el centro de la curva. Bueno, esto vamos... Bueno, y ahora vamos a analizar la marcha de rayos. Nosotros, en todos los casos, siempre vamos a analizar tres rayos en general. El primer rayo que nosotros vamos a analizar, que es, cuando todo rayo que se refleja, se refleja, perdón, incide paralelo, ¿no es cierto?, al eje óptico, entonces el rayo reflejado pasa por el foco. Entonces, todo rayo que incide en forma paralela al eje óptico, cuando se refleja, se refleja pasando por el foco. Todo rayo que pasa por el centro de curvatura, no tiene reflexión. O sea, mejor dicho, se refleja sobre sí mismo. Ahí lo hicimos, pero sería, si yo tengo un rayo que pasa por el centro de curvatura, entonces se va a reflejar sobre sí mismo. ¿Sí? ¿Está? O sea, todo rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Claro, pero el centro de curvatura estaría, estaría perpendicular al foco. El centro de curvatura estaría, ¿no es cierto?, en un punto alineado con el foco o con el vértice. Por eso esa flecha que puso ahí en realidad no va al vértice. No, va a cualquier parte del espejo. Por eso digo yo, si yo paso por un rayo inciente que pasa por el centro de curvatura, se va a reflejar pasando por ese centro de curvatura. Si esto incidiese así, también sería lo mismo, también se reflejaría así, y si pasaría así, obviamente también sería esa manera. Sí, se entiende, se entiende, se entiende. O sea, ese centro de curvatura debería ser lo que conformaría el total de la esfera, el fértice del círculo. Lo vamos al dibujito que habíamos echado en el medio. Si hubiera este centro, este sería, ¿no es cierto?, el radio de cualquier tipo de curvatura. El porto acá, entonces el centro de curvatura sigue estando acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Para el video nomás. ¿La elipse? ¿La elipse? Es tipo similar, pero para los espejos tiene que ser específico. Yo no puedo tomar una elipse, porque la elipse, yo depende de la cáscara de la elipse que tome, puede ser mayor o menor curvatura. Y en realidad esa mayor o menor curvatura, puede ser, cuando yo conformo una elipse, vamos a ver, una elipse, yo puedo decir que cada parte de la elipse está conformada por una esfera, nosotros va a ser mayor o menor. Entonces, yo en realidad, si tomo esta parte, estaría coincidando nosotros esta parte, no la elipse, sino esa parte de la esfera que está conformando, ¿cierto?, esa parte de la elipse. ¿Estamos? Claro, pero sigue siendo una cónica, solo que esta es la parabólica. Exactamente, sigue siendo una cónica. Y si ustedes se recuerdan las ecuaciones, se van a dar cuenta que son más o menos similares, nada más que dependen de si tienen que ser independientes, si tienen que ser denominador de la situación. Claro, de cada una. De cada una. Bueno. Entonces, la intersección de todos los rayos reflejados nos definirán uno de los puntos de la imagen. O sea, ¿para qué es importante el conocimiento de la marcha de los rayos? Porque, de alguna manera, yo lo que tengo que hacer, como trabajamos en los casos anteriores, puedo definir un objeto, y ese objeto tengo que conformar la imagen. Y como les decía Sergio, depende de donde subiste ese objeto, yo puedo tener que esa imagen pueda ser mayor, menor, derecha, invertida, ¿cierto?, real, virtual, todas esas opciones que se dan en función de las distintas situaciones que se dan. ¿Estamos? Bien. Vamos a borrar ahora de nuevo esto para que veamos qué es lo que pasa ahora. Una pregunta para terminar de definir real de virtual. ¿Es virtual cuando el tamaño de la imagen es reducida o es real? ¿Real de que es real? ¿Virtual de virtual? No, está bien. Pero para conceptualmente entender. ¿Es virtual cuando la imagen está distorsionada? O sea, no es la misma que la que se refleja. ¿Sí? Ahora, ¿el tamaño no cuenta en eso? No. Perfecto. Para dejarlo claro. Para que vos te des cuenta de la real, tiene que haber una pantalla y yo la puedo poder representar allí. O sea, quiere decir que se forma en el mismo campo en que vos estás emitiendo los rayos. Ahí está el campo. Porque yo puedo, digamos, emitir sobre un espejo, pongo acá y no voy a conformar nunca la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen es virtual se está dando del otro lado del campo. No vuelve al mismo medio. Perfecto. Entendido. Entendido. Entonces, si yo no la pongo a esa pantalla, no me puede representar. Entonces quiere decir que la imagen es virtual. No es real, es virtual. Yo acá, digamos, en realidad tengo una reflexión de luz en el instrumental. Es cierto que a partir de un óptico pasa y me conformo una imagen pero que es una imagen real. Que puede ser aumentada o disminuida depende de donde yo lo ubique a este sistema, digamos, al cañón. Pero sigue siendo real. Lo sigue siendo real. Porque pude poner la pantalla... Y crear todo el plano y conformar. Entendido ahora. Entendido. Bien. Entonces, vamos a la parte de formación de imágenes. Ustedes van a ver, lo cierto, que en todo espejo van a aparecer siempre los mismos elementos. O sea, el centro de curvatura, el foco, el espejo cóncavo y lo que sería, lo cierto, el eje óptico. Bien. Fíjense que yo el vértice en ningún momento realmente les pongo. Pero centro de curvatura, poco. Y vértice coincide con el eje óptico. ¿No? Se encuentra en la misma recta acción. Esto sería el objeto en que yo me estoy queriendo determinar una cierta acción y quiero ver cómo se refleja. ¿Qué pasa? Este objeto se encuentra más allá del centro de curvatura. Más lejos del centro de curvatura. Entonces, si yo hago incidir un rayo paralelo. O sea, este objeto, ¿qué pasa? Si yo hago pasar por el centro de curvatura... Va a volver, va a volver, va a volver sobre mí. Si yo hago pasar por el foco, ¿cómo se reflejaba? Paralelo. 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 Al eje óptico. O sea, también va a ser esto en este sentido. ¿Eh? Entonces, quiere decir que de alguna manera el punto inferior siempre se va a encontrar sobre el eje óptico. ¿Sí? No importa si de este lado o del otro lado. Pero siempre el punto inferior se va a encontrar sobre el eje óptico. ¿Sí? Entonces, sí, el punto superior de ese objeto es, digamos, el que da la misma interés a ver dónde se conforme. Entonces, si hago incidir un rayo paralelo al eje óptico, ¿por dónde se va a reflejar? Por el foco. Por el foco. Entonces, viene la conformación acá. Ahora, si pasa por el foco, ¿por dónde se va a reflejar? Eh... Por el centro del... Ahí está pasando por el centro. Si pasa por el centro de curvatura, ¿por dónde se refleja? Por el centro de curvatura. Por el mismo centro de curvatura. O sea, ahí estaría coincidiendo. Fíjense que ahora yo ya tengo la posibilidad de definir cuál va a ser la imagen. O sea, porque la base de la imagen va a estar acá. Y el otro objeto va a estar acá. Porque tengo la intersección de dos rayos. Que ya me está marcando, no sé dónde se va a encontrar esa imagen. Entonces, yo ya puedo sacar esa imagen que voy a tener ahí. Va a ser una imagen real. Porque está en el mismo campo. Va a estar invertida. Porque esta va a ser bien hecha. Y esta imagen se me va a formar para abajo. Y va a ser de menor tamaño. Puedo hacer la comparación. ¿Ven? Y el que pasa por el foco... Bueno, ahí también... Ya habíamos hecho el paralelo. Pero bueno... Por mayor razón, los tres puntos me están coincidiendo. Tres rayos reflejados. Entonces, ellos podrían formar, ¿no es cierto? Lo que decíamos en la imagen. Entonces, la imagen... De acuerdo a lo que tenemos ahí... Es real. Invertida. ¿No es cierto? Y con... De menor tamaño. Si pasa por el foco, entonces se refleja paralelo... Paralelo al ekiótico. Son las tres marchas de rayos. Los tres rayos. Si es paralelo al ekiótico, se refleja pasando por el foco. Si pasa por el foco, al revés. Si pasa por el foco, se refleja paralelo al ekiótico. Y si pasa por el centro de octubre, se refleja sobre el mismo rayo. ¿Sí? 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 Acá tenemos la distancia focal, la distancia radial, ¿no es cierto? Y la distancia del objeto y la distancia de la imagen. ¿Eh? La imagen es real... ¡Ah! Se me ha dado... ¡Venla! La imagen es real, invertida y de menor tamaño. ¿Sí? Ahora, esto mismo, que es lo que le decía Sergio, no podría ser... Bueno, ¿qué pasa cuando lo ubico sobre el centro de curvatura? ¿Qué pasa cuando lo ubico entre el centro de curvatura y el foco? ¿Qué pasa cuando lo ubico en el foco? ¿Qué pasa cuando lo ubico entre el foco y el vértice? Entonces, son las distintas posibilidades de conformar las imágenes. Ahora... ¿Cómo...? A ver, repita las tres... ¡No! Va... Justo, tanto, tanto... ¿Las marchas? ¿Imagina real y imagina real? Sí, bueno, búsquensela ahora. A ver, es lo que yo entendí, lo que pretende que ustedes van a dar un simulador. En ese simulador, en internet, digamos, o simuladores de óptica ponen, y van a encontrar, digamos, lo mismo, ubicado sobre el centro de curvatura. Entonces, indudablemente, la imagen no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque yo trabajaría, lo que tengo, con una de menos, viene para acá y se reflejaría acá. ¿Sí? Y el otro sería, lo cierto, que pase por el foco y se refleje, lo cierto, por acá. Probablemente que ahí, ustedes tendrían que hacer el análisis, pero le estaría dando una imagen real de igual tamaño invertida. ¿Eh? A eso se refiere, lo cierto, con lo que él quiere, más o menos que ustedes trabajen en ese informe de laboratorio. ¿Eh? O sea, cómo va cambiando la imagen en función, digamos, de la ubicación del objeto en función de... Igualmente, cuando yo me ubique por un objeto cerca de lo que sería, lo cierto, entre el foco y el vértice, ya la imagen no va a ser real. ¿Eh? Suponga decir que yo quedé acá, lo cierto, lo sentaría para acá, entonces pasaría por el foco. Pero, si yo necesito pasar por el foco, la imagen se va a ir para acá arriba. Para atrás de donde está la obra. Exactamente. ¿Eh? Entonces ahí tienen los mismos juegos para poder hacer el foco. ¿Eh? ¿Entiendes? ¿Está? ¿Vale? Bien. Yo no les puse todo, lo cierto, pero adentro a que más o menos tengan la vinculación. ¿Ven? ¿Ven? Acá tienen justamente que pasar por esta situación más o menos lo mismo que decíamos recién. ¿Eh? Ah, están todas las posibilidades. Claro. En realidad no están todas las posibilidades, pero si ustedes tienen acá alguna, como para que ustedes vean, que en este caso, en el foco, la imagen ya es virtual. ¿La qué? ¿Aquel lado? Es de mayor tamaño. No se arreglaba en el mismo campo que se arreglaba. Si no estaba atrás. Es de mayor tamaño y es de derecha. Se encuentran las mismas direcciones que tenían. ¿Ven? Bien. Entonces esas son las opciones que uno tiene. Fíjense que todos estos elementos que yo les pongo, el radio, el foco, la altura, las distancias, fíjense que acá aparece de nuevo la distancia con valor absoluto. O sea, ¿por qué? Porque esa distancia es negativa. Porque la conformación es de dos planos, pero las distancias, las dos distancias juntas deberían ser... Es la relación que teníamos antes con la amplitud y... Tal cual, ¿sí? Lo que van a tener que ir a trabajar. Bien. Acá tienen... Bueno, esto es el espacio rápido, lo siento para que ustedes... Entonces, los espejos... Esto es para Fernanda que le interesa mucho. ¿Eh? En el caso del espejo que la imagen se forma, ¿Va? Los espejos usados... Este tipo de espejos para aplicarse la parte cosmética. Claro. Que es cuando nosotros buscamos que la imagen se nos sea más grande para ver si nos deberían mover los ojos... Bueno. Esta es un poco la convención de los signos. Lo cierto, yo... Eh... Les dejo para que ustedes lean, para que no se haga nada abutido. Pero más o menos tienen que... Y acá tienen... Claro. Y acá tienen la ecuación de los espejos. Yo esta ecuación de los espejos no la deducí. Pero ustedes la pueden deducir. Y yo les pido a ustedes que deduzcan la ecuación de los espejos. ¿Una sola distancia cero más una sola distancia cero? Claro. ¿Una sola distancia cero más una sola distancia cero? ¿Una sola distancia cero? No, el foco, la distancia focal. Por eso... Y vuelvo para atrás. Es lo que yo les decía, que les doy todos estos elementos... Y para hacer la distancia focal, por ahí no es cierto, para hacerlo lo más... Eh... O sea, justamente porque yo puedo lograr triángulos, ¿no cierto? Que sean equivalentes y para poder trabajar... Exactamente. Poder trabajar con lo que sería la imagen y lo que sería, no cierto, este objeto. Eso es lo que me da, no cierto, esta ecuación. De los espejos que se da para todos los casos, ¿eh? Que se da para todos los casos y es esto, ¿eh? O sea, y es lo que de alguna manera hablábamos hoy. Cómo, no cierto, se van a formar las imágenes y en función de eso yo les puedo pedir que calculen la formación de una imagen. O sea, qué distancia se va a dar. O sea, si depende dónde lo ubique yo al objeto, ¿no cierto? Dónde sea formar si conozco, por ejemplo, la distancia focal de lo que sería, no cierto, el espejo. ¿Sí? Recuerden que la distancia focal es la mitad del radio. Entonces yo, tranquilamente, cuando estoy armando un espejo, estoy queriendo armar un espejo, yo voy a saber cuál es el radio de curvatura, ese radio de curvatura lo divido por dos, y ahí tengo la distancia focal. Ahora, sé dónde voy a ubicar el objeto con respecto a la vértice, entonces usted podría sacar en qué lugar se va a formar la imagen. ¿Eh? ¿Está? O sea, ahí está. Acá tienen eso de lo que de alguna manera yo les decía. Aquí lo hacemos. ¿Eh? Para que ustedes puedan sacar las deducciones. ¿Eh? Esto es más que nada para que hagan la deducción de los triángulos. Esto es más que nada para que no estamos a hablar con Juan de la mañana. ¡Claro! Exactamente. Para que... Para que... ¿Cómo se hacía? ¿Eh? Porque esto... A ver, si se fijan, no es nada más, de nuevo. Y este se ha sacado de ruido. O sea, la distancia del objeto es paralelo, pasa por el foco. La que pasa por el foco es paralelo y te carga la formación del dibujo. Si se sacan no aparece nada de óptica. Entonces, acá igualmente se encuentra el objeto a una distancia del foco y seguramente entre el centro de curvatura y el foco. ¿Por qué digo yo que se encuentra entre el centro de curvatura y el foco? Porque esta distancia... Tenemos. ...que tenemos acá, sería la mitad de lo que sería donde se ubica el centro de curvatura. Entonces, tranquilamente yo puedo ver que acá el objeto se va a estar en 3 a 2 posiciones. ¿Eh? Y ahí se puede dar también la distancia de cuando ustedes sacan. Ojo, esa fórmula no serviría o serviría si el objeto está... Para todos los casos. Ah, para todos los casos y los dos casos. Claro. Por la mitad de... Uno lo hace por uno de los casos, pero después todo te va a dar. Si te da negativo la distancia... Ahí está. Para todos los casos. Para todos los casos. ¿Eh? Está perfecto. Entonces, me voy. ¿Eh? Ahí tienen... ¡No! Me voy, me voy, pero... ¿Quién firma? ¿Eh? ¿Ya perdieron lluvos? Aprovecho de llevar a los chicos en auto. ¿Por qué? Eso. Y parece que hay quilombo en el viaje. Me va a cambiar por un viaje. Es el último viaje. Es el último viaje. Es el último viaje. ¿Eh? ¿Vos tenés que venir aquí en este examen? ¿Este? Sí. ¿Y tú? No hay drama. No hay drama. No. Hay que darle la batalla. Nada más. Nos vemos, profe. Mil gracias. Chao.